Hoy tus ojos no tienen color y la única foto tuya se me rompió Pero en el recuerdo que aún me queda de ti Se vuelven azules, empiezo a pensar que era verdad Lo que dijiste un segundo antes de marchar Y aunque en realidad yo no lo he pasado bien Te sigo esperando y yo hoy camino por el agua Que un día convertiste en vino enseñándome el camino Perdóname ángel por lo que te he hecho Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero Mi teléfono no suena, supongo que eres tú Dándome las de arena, tapándome la luz Hoy la luna no me hace dormir Solamente hace que el sol me tarde en salir Y con los primeros rayos se empezará Otro duro día sin ti Y hoy camino por el agua Que un día convertiste en vino Perdóname ángel por lo que te he hecho Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero Mi teléfono no suena, supongo que eres tú Dándome las de arena, tapándome la luz Música